¿Y su perro carga maletas? Pues a Zabache sí, y es muy juicioso. Ahí lo consideran, pero es juicioso. En el día de hoy salimos a hacer un recorrido desde la finca San Marino, por la vereda Panamá, a bajar a la vereda La Máquina, que nos contaron que hay un pozo muy bonito que es una piscina natural. Sin embargo, debo decirle que el recorrido estuvo bastante largo, fue con la familia de mi esposa y estuvimos paseando por montes, valles y quebradas. Salimos del carretero, bajamos nuevamente a la quebrada, pasamos por el bosque y les dije comer caña. Y aquí vamos, buscando un pozo. Esto es vereda La Máquina. Vamos desde Panamá hacia La Máquina a buscar un pozo en La Quebrada. La Quebrada Antiquetella es La Quebrada Amarilla. Tengo esto porque es que si no como cojo el celular. Y yo como todo, yo como pasto, café, todo lo que me encuentro. La caña donde Miguel Moreno, donde Miguel Moreno. Finalmente llegamos a uno, pero este no es el que estábamos buscando. Estábamos buscando otro. Sin embargo, en estos días, aquí es un poquito. ¡Sí! ¡Tírase! ¡Hagale Juan Esteban! ¡Hagale Juan Esteban! ¡Hagale Fabio! ¿Ya? 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 ¿Sí? ¿No encontrarlos en amor en este peor? ¿Volveras todos aburridos por la carne? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! ¡Adiós! Yo no sé si la evolución empezó en un animal y el animal se confió